Música Cabeza del siglo que van a escuchar La que un día todos podrán comprender La que algún día tendrán que aprender La que algún día podrán disfrutar La que algún día tendrán que bailar con pasión Con gran emoción Cabeza del siglo que van a escuchar La que un día todos podrán comprender La que algún día tendrán que bailar La que algún día podrán comprender La que algún día podrán disfrutar Con gran emoción La comprenderán La comprenderán Ay, pero pasan los años Y todos la tendrán que bailar La comprenderán La comprenderán Deberán, quieren, miren, como dicen Las patas, las piratas, todo yo, mira Ya no la quieren bailar La comprenderán La comprenderán Yo, amor La comprenderán La que algún día podrán comprender La comprenderán 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 La comprenderán